Gracias Hidro, muchas gracias por esta información del estado del tiempo. Y bueno, oiga, usted tiene que ponerse mucha atención cuando hablamos de salud en su cuerpo, en lo que escucha, en lo que siente. Por eso cuando despierta que le digo estírese y respire muy bien, es tan importante, le voy a decir, si usted ha sentido adormecimiento en las piernas, de repente se entume o tiene dolores de cabeza muy seguido, puede padecer de una enfermedad que se llama fibromalgia y de esto se trata. Escuche bien. La fibromialgia es una enfermedad de este nuevo siglo. Su síntoma principal es dolor crónico generalizado e hipersensibilidad en lugares específicos como zonas musculares, tendinosas y articulares. Tal pareciera que el centro del dolor, donde es el tálamo, el potálamo, se descompone y entonces hay una hipersensibilidad. El dolor se exagera muchísimo, se exagera no psicológicamente, sino que se percibe mucho más. La fibromialgia es una enfermedad difícil de detectar, ya que suele confundirse con otros padecimientos como reumas o andremis. Los síntomas son de los más variados. Lo más importante es el dolor generalizado. Hay unos puntos ya muy claros, son 18 puntos, 9 de cada lado, en donde a la presión se provoca el dolor. Pero este dolor inmoviliza en muchas formas, el cuello, la espalda, la columna lumbar, las piernas. Entonces la persona amanece o despierta, todo dura, congelada, sin poder mover sus articulaciones. La causa es genética y afecta aproximadamente al 5% de la población, pero la manifiestan principalmente las mujeres. Empecé a ver que se generalizó todos los dolores, eran dolores tremendos. Constantemente estaba internada. Yo siempre dije, a mí me duele mi dolor. Nadie me lo ve, pero lo siento. Y es eso, eso es, esa es la fibromialgia. Aunado a este padecimiento, hay un trastorno psicológico de ansiedad y depresión. La paciente puede vivir con fibromialgia y no saberlo. Si usted se identifica con este padecimiento, puede acudir en forma gratuita al simposium sobre fibromialgia, que se realizará en la Facultad de Medicina el martes 30 de noviembre a las 6 de la tarde. En la Cámara, José Luis Rogel Montalvo, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. ¡Banidosa! 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 Gracias por ver el video